Ahora voy a iluminar un poquitín el rostro entonces voy a coger este colorín claro de aquí, este amarillo voy a coger un poquitín del amarillo y un poco del blanco, con el mismo dedo un poquitín de ambos colores y voy a hacer una línea en la parte de arriba de mi nariz en la frente en la parte de aquí del labio una línea toda recta, así, hasta abajo y lo mismo, la difuminamos y con la misma mezcla de productos otra vez un poco del blanco y un poco del beige voy a marcarme una gotina aquí y otra gotina en la otra mejilla para iluminar esta parte vale y ahora vamos a las sombras lo primero que voy a hacer es aplicar un jumbo como prebase voy a utilizar este de deliplus, que es el rosita y simplemente, pues nada, lo aplico directamente en el ojo en el párpado móvil extendiéndolo bien, ya sabéis que no hace falta que quede muy uniforme porque lo vamos a difuminar pero sí que cubra bien toda la parte que queremos todo el párpado móvil porque luego vamos a poner sombras encima y ahora con un dedito pues lo difuminamos simplemente lo arrastramos un poco dando toquecitos para que se vaya fundiendo con la piel y lo vamos subiendo hacia arriba un poquito así arrastrándolo y lo subimos un poquito hacia arriba vale ahora voy a coger una sombrita y voy a coger de estas paletas que me hice yo que ya os enseñé pues voy a coger un rosita claro y con el dedo también voy a aplicarlo en la esquina interior del ojo cojo otro poquito de aquí y en la esquina interior del ojo no sé si estaréis viendo algo con esta luz esperemos que sí vale ahora voy a coger otro tonito un poco más oscuro que es ese de ahí es una especie de rosita malva y lo voy a aplicar en el resto del párpado móvil lo mismo con el dedo aplicamos en la esquina exterior difuminándolo un poquitín con el dedo e incidiendo en la zona donde se mezclan ambas sombras vale y por último voy a coger un lila oscuro un morado oscuro ese de ahí ese lo voy a coger con el dedín meñique y voy a aplicar una gotina en la esquina exterior y con un dedo que esté limpio o por ejemplo con este que es con el que apliqué los rositas a lo largo de todo el párpado lo voy a difuminar un poquito hacia adentro vale ahora voy a coger un naranjita ese de ahí un tono así un poco salmón y lo voy a aplicar lo que sería pues en la parte de la banana para dar un degradado ya hacia hacia arriba hacia el arco de la ceja para que vayamos digamos haciendo un degradado de tonos pues nada aplicamos un poquito de salmón y por último voy a coger un tono muy clarito una especie de blanco ese de ahí cogemos un poquito y lo voy a aplicar debajo del arco de la ceja un poquito y ya con este mismo dedo con el que estoy termino de difuminarlo todo pues ya está ahora cogemos un lápiz el que queramos como he cogido unos tonos muy neutros voy a coger un lápiz marrón este de Essence y nos delineamos el ojo aquí ya no sería necesario brochas un lápiz y también voy a delinear un poquitín las pestañas inferiores ya que he usado unas sombras muy claritas pues así marco un poquitín más el ojo cogemos una máscara de pestañas yo voy a utilizar este marrón de Kiko que es la Voluminize y la aplicamos en las pestañas y ahora solamente nos queda el colorete que yo voy a coger de la misma paleta de Coastal de contorno iluminador pues voy a coger este color de aquí este voy a coger ese pues nada, con un dedito cogemos un poco del tono sonreímos y nos aplicamos unos toquecitos en las manzanitas unos toquecitos y con el mismo dedo hacemos unos circulitos y la difuminamos la podemos difuminar en redondo o un poquitín hacia la esquina eso ya como queramos y para los labios como los ojos son muy naturales voy a utilizar este de NYX en el tono en el tono B52 que es de mis favoritos también pues ya está este sería el look terminado como veis nos hemos pintado toda la cara con nuestras manos sin necesidad de utilizar brochas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!